Si quieres ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna te cubrirá. Saludos apostadores de Samán de la Suerte, bienvenidos a Jugar y Ganar, este es el sorteo 6721 para este miércoles 29 de diciembre. Supervisa nuestro sorteo, delegadas de la empresarial y lotería del Cauca juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recordamos a todos nuestros apostadores que ahora tienen más tiempo para ganar con la lotería del Cauca. Nos trasladamos a las 11 de la noche todos los sábados por este, su canal 1. Ganadores atentos, su número es 5, 3, 4, 7, verifiquemos, 5, 3, 4, 7, delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones, si quieres ganar, ganar de verdad, juega Samán de la Suerte, feliz día.